Cambiamos de tema por completo y ahora celebramos los últimos éxitos de nuestro país. Y estos se dieron en Londres porque el Perú dio la hora en Londres, en Perú, y René Gastelumendi estuvo ahí. El último campanazo internacional peruano fue en Wall Street, Nueva York. Ahora le tocaba al Reino Unido. Londres, una de las ciudades más cosmopolitas, importantes y bellas del planeta, fue la sede de un acontecimiento sin precedentes en nuestra accidentada historia económica. 70 empresarios peruanos encabezados por el Ministro de Economía coronaron una épica jornada de nuestras relaciones internacionales inaugurando el pasado miércoles 18 de abril la sesión de apertura de la Bolsa de Valores más importante de Europa. ¡Abrir la Bolsa de Londres es un evento histórico! Somos de los pocos países que la abren que ha tenido este privilegio. De hecho hay en el Perú, como dice el poeta, aún mucho por hacer. Pero en el camino no solo se encuentran problemas, sino también noticias alentadoras como la que hoy nos ocupa en esta ciudad de ensueño que nos había guardado algunas sorpresas entre sus famosos buses rojos de dos pisos. Algo interesante en la ciudad de Londres es que ya se pueden observar detalles como este. Un taxi con publicidad sobre Perú. La jornada se inauguraba con una conferencia de prensa en la que el Ministro Luis Miguel Castilla se dirigió como el frontman de lujo para contestar en perfecto inglés todas las preguntas de la numerosa prensa extranjera que había acudido a la cita. ¿Estás hablando de un segundo de la mañana? ¿Cuánto efecto crees que tendría que tener una economía aprobada si y cuando se pasara en un par de años? La mitad de la variabilidad dependía de los factores exógenos exógenos. La presencia de periodistas ingleses y de otras partes del mundo fue un muy buen augurio de todo lo que vendría después en este país que no es otro que el segundo inversor más importante de nuestra economía. 4.450 millones de dólares. Más del 20% del total de inversiones foráneas en minería, medicamentos, banca, exploraciones, entre varias otras actividades. Sí, creo que es muy importante este tipo de eventos porque, en primera instancia, el inversionista europeo no conoce la región. Todo eso es importante, todo eso empieza a refrescar la imagen que el mundo tiene sobre Latinoamérica y cómo Latinoamérica ahora se está volviendo una economía cada vez más fuerte. Al día siguiente, una cita en un lugar muy especial los esperaba. Nos encontramos en el barrio de Bayswater, en Londres. Aquí es donde queda la casa o residencia del embajador peruano en el Reino Unido. Se trataba de una glamorosa reunión en una de las residencias diplomáticas más hermosas del Perú en el mundo. Jardines y salón rosado incluidos. Esa tarde de abril de 2012, diplomáticos, autoridades y empresarios de ambos países intercambiaban halagos, sonrisas y promesas de inversión, además de los cerca de 570 millones de dólares que, según la balanza comercial, ambos países intercambian cada año. Ahí estaba el anfitrión, el embajador peruano Julio Muñoz Deacon y su par inglés James Dauris, departiendo como si el impase diplomático con el Reino Unido, debido a la frustrada visita de la fragata militar Monroe's, nunca se hubiese producido. ¿Se puede decir que el tema de la fragata ya se pasó? ¿Ya se pasó la página? Esos momentos siempre toman su tiempo, pero el hecho de que tenemos un ministro, el ministro Castilla, acá en Londres, esta semana, con este grupo, promoviendo el Perú, es, por supuesto, una muy buena noticia. Peruanísimo personal al servicio de la diplomacia peruana, se encargó de preparar ají de gallina, causa, ceviche, entre otros platos nuestros casi tan bien ponderados como el inefable pisco sour. ¿Te has preparado todo? ¿Peruana, por supuesto? Por supuesto, es el chiclayo de la costa. ¿Ella? Ya. Cleofé es la que nos prepara las chocotejas, los alfajores y las empanadas. Ah, caray, qué bien. Y Walter nos prepara el pisco sour. La gran responsabilidad del peruano, ¿qué limón has usado? Es un limón sudamericano, me encantaría que sea el limón peruano, esperemos que pronto. El día de mañana, durante 12 horas, más de 300 empresarios ingleses se reunirán con sus pares peruanos en el emblemático Guildhall de Londres. Efectivamente, un día después, la delegación peruana, compuesta por más de 70 empresarios, abogados y banqueros, ya estaba lista para partir a otra sesión intensa y maratónica. Estos son solo algunos de ellos. Mi nombre es Alfonso García Amido y vengo en representación de Confiep. Es Alfredo Yojá, Mois Stafford, vengo en representación de la Asociación Peruana Empresa de Seguros. Yo soy Carlos González Tawada, gerente general de Escocia Bank. Roberto Hoyle, presidente de la Bolsa de Valores. Pablo Berjol, socio del estudio de Checopar. Nelson Dada, los directores ejecutivos de Citibank. Hernán Bastías, vicepresidente de Cavalli. Gonzalo Pereira, presidente de Previenes Capital. Félix Novoa, la Asociación Peruana de Finanzas. Manuel González, de CRECHUIS. Marco Buendía, Santander, Perú. Jorge Ramos Felices, gerente general de Cofía. Mario Percivales, al fin Capital. Javier García Burgos, Inquia Energy. Raúl Ferrero, gerente financiero de Bacuus. La cita se dio dentro de un emblema arquitectónico medieval londinense, construido antes del siglo XII y que luego resistió más de un incendio e incluso los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, el Guildhall. Allí la cólera larguísima y todos los empresarios ingleses recibían, además de sus credenciales, material de difusión de las bondades turísticas y económicas del país organizador. Gracias, señor. El Perú ha venido en los últimos 10 años, con tasas superiores al 6%, legislación estable para las inversiones, sin riesgo de expropiaciones, ubicación estratégica, recursos naturales, aumento de clase media y con una gran necesidad de infraestructura en todos los niveles. A pesar de los problemas internos, llámese Conga, Doberran, el Brahe, todo lo cual ha venido como en una especie de racha, el Perú sigue siendo muy atractivo para invertir, como lo hemos visto en esta jornada. Creo que no hay ningún gobierno en el mundo que no afronte problemas, retos, desafíos. En nuestro caso, lo que estamos haciendo es afrontándolos. La actitud del gobierno siempre ha sido una de afrontar los problemas que tiene frente a él, con decisión, con diálogo, respetando las reglas del juego. Y eso es lo que se está haciendo en múltiples frentes. Venir y mostrar que somos un país serio, un país responsable, y un país que asume sus responsabilidades hacia adelante, creo que dice mucho de lo que hemos evolucionado en el tiempo. El presidente de Citibank Perú y uno de los organizadores del evento a cargo del consorcio InPerú, José Antonio Blanco, agregó además un dato interesantísimo. Básicamente lo que le está pasando a Perú en este momento es que más del 50% de nuestra población tiene menos de 40 años. Ese efecto, por ejemplo, lo vivió Estados Unidos y Japón, conocido como los Baby Boomers, que son los soldados cuando regresan de la Segunda Guerra Mundial y tienen los hijos que generan una masa demográfica que en los ochentas tenían todos entre 30 y 40 años y que generó esa energía que hizo que el país creciera. Bueno, Perú en este minuto está atravesando por el mismo bono de demográfico. Es una oportunidad que realmente se vive una sola vez en la vida y la estamos viviendo en nuestro mejor momento. Como para coronar el día, llegó a la cita el canciller del Reino Unido para América Latina y el Caribe, quien estuvo en Lima hace unos meses y siguió la nueva relación entre Perú y el Reino Unido. Nuestro país es un objetivo de inversión. Perú puede trabajar muy closely together en nuestro interés mutuo. Es una buena relación, muy cercana, creo, entre los dos países. Y es una relación muy fuerte en términos de negocios. Perú es el segundo más grande investidor internacional en Perú y queremos tener más Peruvianos investirlos aquí, pero también venir aquí para estudiar, venir aquí para turismo. Así que la oportunidad para nuestros países de trabajar más closely together es muy fuerte. Pero Londres, con sus jardines maravillosos, o sus palacios de ensueño, como el de Buckingham, el cual conocimos en pleno cambio de guardia, o el de Kensington, en el que se refugió la legendaria princesa Diana, o Lady Di, luego de divorciarse del príncipe Carlos, pasando por el emblemático Big Ben, o la Catedral de San Pablo. Londres aún tenía reservada una última gran foto. A las ocho de la mañana en punto, la delegación peruana inauguró el día en la segunda bolsa de valores más importante del mundo por encima de París y Tokio. Creo que ha sido un evento sumamente exitoso. El Perú está de moda, el Perú está demandado, y acá hemos venido a representarlo con mucho orgullo. Aquí, en la bolsa de Londres, cotizan nada menos que ocho empresas peruanas, y pronto serán varias más, como más también las inversiones británicas en el Perú. Para esto sirve INPERU. La próxima cita será en Corea, y luego en Singapur. Felicitamos a los organizadores de INPERU y a todos los que trabajan cada día porque nuestro país esté mejor. Regresamos.